Hemos entrado, hemos trabajado para ellos y bueno, nunca paramos de aportar. ¿Motivación extra que ellos se puedan quedar fuera? Siempre nosotros vamos por nuestros objetivos, nunca les deseamos ser más de nadie, siempre el respeto hacia el rival. Y bueno, nosotros volvemos a apoyar con los objetivos y lo vamos a apoyar. Un tema de mi parte, cuando la selección saliera a El Salvador, la gente no la trata muy bien, es difícil el entorno. Imagina que sería la gente aquí en México que se comporte, que te muestre el ritmo, que aquí es distinto. No, es simplemente que venga a apoyar a la selección, a todo lo que da tope, lógicamente con los tratos hacia los visitantes. Y que disfruten, que disfruten al fútbol, es un deporte muy bonito y aparte hay que confundirnos de que hay niños en la zona. Eso es lo más importante. El Salvador, si, la asignación es un lugar, ¿te lo hará más interesante en el fútbol? ¿Y por qué más en la alza, va? Ah, yo creo que sí, yo creo que sí, desde el primer minuto creo que yo había abierto a ir a acercarnos y bueno, a todo lo mismo, también con el fútbol. ¿Estaría bueno evitarse ir al Cuscaplán otra vez en la siguiente ronda, ya mejor no ir? Porque es una visita complicada por los espíritus, suele ser más. Bueno, lo que se nos presente en el futuro tenemos que afrontarlo totalmente. ¿Cuál es la importancia de este año en el último del año que es tan importante es terminar bien? Igual que el primero, igual que el primero, tenemos que hacer bien el año, como ustedes lo dicen, con buen fútbol, como lo hemos venido a mostrar. El equipo para nada, para nada se reivindice, al contrario, quiere ganar mañana, queremos ganar mañana con buen lugar, con buen fútbol, para que la gente de aquí de Torriño, que viene a apoyarnos, con toda la diana, pues vaya con siempre. ¿Qué te dices tan emocionante, tan emocionante, tan emocionante, tan emocionante, tan emocionante, tan emocionante? No, 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 yo estoy muy contento de el accionar de todos mis compañeros, de cada uno de los que viene inglesando, de los jóvenes que vienen pisando fuerte, con gran fútbol, y bueno, esperamos seguir, vamos, seguir por encima. ¿Pero atreves a una alimentoria complicada, no se van a tener más complicados en el siguiente año? Sí, sí, la verdad que sí, tenemos por ahí muchas competiciones, y hoy comenta más complicada que lo que estamos pensando. ¿Qué importante para ti este año, pues ha sido como tu año, tu talento? No, bueno, pero simplemente, me ha gustado, me ha gustado trabajar 100%, toda mi carrera me ha gustado trabajar al 100%, y bueno, la distinción del Capitán, pues, ya estamos como un reto también, y con mucho orgullo. ¡Masa! 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 ¡Masa!